Desde su debut en 2015, el popular robot Pepper ha desempeñado muchos roles, enfermero, dependiente de un banco o de un café. Ahora, el autómata de 120 centímetros de altura, comercializado por el gigante de las telecomunicaciones SoftBank, se puede dedicar también a oficiar funerales como si fuera un monje budista. La última faceta del robot, publicitado como el primero que puede leer emociones y caracterizado por su figura curvilínea y ojos de pupilas negras, ha sido presentada en la exposición de la industria funeraria Life Ending Industry Expo en Tokio. La empresa nipona Nisei Echo ha diseñado un software que se comercializa por 50.000 yenes, unos 386 euros, que permite a Pepper recitar sutras budistas, lo que hace al robot una alternativa más barata que contratar un monje de verdad para un funeral. El robot Pepper, que también cuenta con una línea doméstica de la que se han comercializado más de 1.000 unidades por unos 1.600 euros, trabaja desde hace más de dos años en locales de Nescafé y SoftBank en el país asiático, así como en concesionarios Nissan, en al menos 11 sucursales del banco Mizuho y en comercios y cadenas locales.